...trabajar libremente ahí para que puedan observar todos los detalles y obedezcan las indicaciones de los chicos de la comisión. Y ya están aquí los chicos de la Escuela Provincial Agrotécnica Número 7, Ingeniero Ricardo Hueda de Perico. ¿Cómo es, Hugo? Me encanta, Perico. Y conocí la escuela. Fui ahí. ¿En serio? No, no estudié, pero no, por la escuela. Hermosa escuela, ¿eh? Y a la región viene su reino. Por supuesto, saludamos a Andrea Navella Cuyol. Saludamos a su princesa, claro. Lourdes Ailén Armagalbán, Jimena Yagelina Salas. Y también invitada, Candelaria Siles, representante de San Antonio. Los aplausos para la representante de San Antonio que va a participar mañana en la elección Reina Provincial. Arriboría de San Antonio.